Paloma querida, con todo el cariño del mundo, de José Alfredo también. En tus labios me dio por cantar, me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar, y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, me quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero aquí la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin punto ni fe, y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas por dicha y placer. Entonces yo siento quererte, con toda la fuerza que el alma me da. Entonces, toma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero aquí te la vengo a dejar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero aquí te la vengo a dejar.